La motivación de Bollé, ¿cómo ha sido en el ánimo y en el aspecto? ¿Cómo ha sentido? Bueno, Bollé ha rebasado las expectativas de todo lo que lo iniciamos originalmente. De ser un encuentro de amigos, esto se ha convertido en un fenómeno cultural, social, de la mayor envergadura. Donde se dan cita todas las clases sociales, todos los grupos étnicos, aquí hay negros, blancos, chinos, todas las nacionalidades. Es un ambiente de total solidaridad, de gusto por la música y de confratilidad entre todos los niños. Y ya no solamente de una generación, ya se ha ido trasladando. No, no, traspasa generaciones por completo. Y yo pienso que en cierta medida Bollé nos ha educado a nosotros, a los que nos formamos inicialmente. Porque nos ha enseñado que el dominicano, cuando tú le das un buen trato, una buena palabra, música digna, le saca lo mejor al dominicano. Y eso nos confirma a nosotros de que la dominicanidad es buena, que está aquí para quedarse toda la vida. Y que todavía esos referentes que se quieren decir olvidados y que a nosotros nos llaman la atención como la incidencia de hoy en día, que debe ser lenguaje grosero, maltrato a la persona. O sea, realmente eso podrá ser un modismo, pero no es la conducta nuestra. No, no, y ojalá que desaparezca pronto. Yo creo que el dominicano es esencialmente decente. Lo que tú estás hablando es la vulgaridad que premia hoy. Y eso hay que erradicarlo con mucha educación. No, pero eso tiene su blanco de público. Sin lugar a dudas. Y yo creo que Bollé también es un fenómeno educativo. Hablamos de un fenómeno cultural. La educación también es una parte de la cultura. Porque con el buen manejo del lenguaje, el buen comportamiento de todos los que estamos allá arriba, la buena selección musical y sobre todo el homenaje a la bandera y los símbolos patrios, estamos recordando a la gente de que este país es un país de gente del centro. Que vale la pena luchar por él y que vamos para adelante como sea. Sí, eso es así. Realmente nosotros somos los que creemos y ese es el enfoque de nuestro espacio. Porque independientemente de que uno escucha los ruidos, yo me traslado a la parte de las informaciones de las noticias. Las noticias que más corren son las noticias negativas. Pero no necesariamente esa es la conducta de toda nuestra sociedad. Eso es un nicho tan pequeño que quizás por eso es que trasciende tanto. ¿Por qué? Porque esos son sus elementos. Pero en este caso el aporte de ustedes va mucho más allá. Nosotros interpretamos el buen merengue, el merengue derecho, usamos la frase donde decimos que el merengue está en crisis y soltamos el merengue y la gente dice bueno no está en crisis, porque aquí bailamos merengue. ¿Sabes lo importante, Fabio? Nosotros desde el primer día nos preocupamos siempre por no hacer movimiento vulgar encima de la tarima. Cero palabras oeses y el acto a la bandera sobre todo para transmitirle al público que es un espacio pero con orden y decente. El público rápidamente asimiló eso y hoy día cuida celosamente este espacio. Las personas que llegan por primera vez y quizás no tengan o no estén acordes con lo que se vive en Bollé, inmediatamente captan o se van o se quedan y tienen un buen comportamiento. Realmente yo creo que ha sido... Se familiariza muy rápido la gente producto de esa conducta. Con el sano exactamente, el sano esparcimiento que brinda Bollé aquí en las ruines de San Francisco de los Domíos. Qué bueno, qué bueno. Hace referencia a las malas noticias, tú sabes que los tres o cuatro centros productores de noticias son Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, probablemente La Romana, etc. Y tú que estás en el ámbito de noticias, esto es noticia, todos los domingos aquí hay una buena noticia que la gente viene a disfrutar sanamente, gratis, de un espacio único, construyendo ciudadanía. Porque la forma como la ciudadanía se construye solamente en el Congreso, la ciudadanía se construye día a día, con buen comportamiento, con una buena relación comunitaria y con apego a nuestros valores patrios. Eso es lo más importante. Y esto es una buena noticia. No, es una buena noticia. Y la facilidad que tiene la gente, la gente puede traer hasta su silla para sentarse, puede traer sus refrescos, su bebida y están totalmente... Y nunca, en 11 años, ahí se ha roto un vaso blanco. Qué importante. Gracias a Dios. Eso es sí mismo. En 11 años no ha habido ahí problema de ningún género. Gracias a Dios. Qué bueno. Esa es la buena referencia. Y esos son los puntos importantes y realmente que nosotros tenemos que resaltar. Por eso nos llamó la atención y quisimos darle a demostrar a la gente que es Bongé para que se vea que siempre se puede. Siempre se puede y que habemos más ciudadanos comprometidos con lo bueno y con el aporte que aquellos que se reseñan como que es la parte del dominicano. Eso no es así. Todavía habemos otros que, aunque sea de una manera más discreta, porque esa es la diferencia, pero realmente la conducta se mantiene. La minoría negativa hace mucho ruido. Sí, el famoso sonido. De verdad, Néstor, gracias. Gracias a ti. Gracias por, yo sé que este tiempo ya se está montando para ir hacia allá, pero vamos nosotros a seguir entrando hasta ver todo el escenario y verlos a ustedes también en esa dinámica tan positiva para todos. Tú sabes que todos estos colores que tú estás mirando, yo de cuadro, Néstor de rayas, chino de flores. Yo de cuadro, de flores, y Néstor con tantas rayas, yo creo que se pasó de las rayas. Hasta luego. Bueno, bueno. Vamos.